¿Qué es el documento verdadero? ¿Qué es el documento? Tiene agregados al inicio o a los finales de cada párrafo. Por ejemplo, en una parte donde dice, sin embargo, así comienza el documento y ponen ahí un agregado, sin embargo, eso no me permite olvidar los éxitos que ya hemos saboreado el año pasado, perdón, en 2008, el año pasado en la campaña de los aranceles y en lo requerido por nuestro mutuo amigo Carlos Slim. Y después agregan, ni he querido de ninguna manera quedarme con ellos evitándote o disminuyendo tu participación, de ninguna manera, Fortunato. Yo he trabajado para ti, para CEMEX, para Claro, para Telmex, para Fornuk, para Pemex y para grandes amigos y aliados estratégicos de México. ¿Quién tiene intención en vincular mi trabajo e inventar relaciones con empresas que yo nunca he representado y que ni siquiera conozco? Pero ese es el documento que varios días seguidos la señora Rosa María Palacios exhibía en el Canal 4 y el señor Álvarez Rodríguez publicaba en el periódico que él dirigía. Entonces, ¿cuál era la intención para que Rómulo León sea vinculado a un tema de cementos? Yo estoy bajo juramento, señor presidente, que jamás he tenido nada que ver, ni directa ni indirectamente. Y aquí se puntualiza, como está señalado las legritas en negro, agregando todo esto. Y después salen otros documentos en el diario donde dicen, rebaja arancelaria y el cemento fue el primer gran negociado con mi foto. Y yo, señores, yo nunca he tenido que ver nada con el cemento. Hay una inteligencia, señores, atrás de todo esto, manipulando documentos, inventando cosas, haciendo aparecer a Luciana como que era una cómplice mía de algunas cosas. Papito, no te preocupes porque los compañeros te van a apoyar y porque ya sabes que voy a ser ministra. Disparates desproporcionados, pero que llevaron a la conclusión de que Luciana fuera involucrada y que yo fuera pues una especie de todopoderoso que hacía cosas. Y no es así, señor. Por eso su pregunta es válida. Y solamente resumo diciendo que en efecto estos documentos, algunos tienen validez, otros tienen parte de verdad, pero muchos tienen también adulteraciones con un torbo propósito que ya se irá esclareciendo.